El corredor más grande que hemos tenido Hay más de 115 eventos De los cuales 22 en el espacio público Tenemos eventos de gastronomía, diseño, arte, teatro, niños En esta ocasión tenemos varios eventos organizados por el corredor Una subasta que vamos a tener en el Hotel Condesa de Efe Con las galerías que venden y promueven mobiliario y objetos del siglo XX en México Esto con motivo, bueno, con el objetivo más bien de fomentar el coleccionismo De ese tipo de patrimonio cultural del siglo XX en México Armaron un gran festival gourmet En donde habrá catas, degustaciones Es como un destino muy importante Con la Esmeralda Que es la escuela de pintura y escultura del Instituto Nacional de Bellas Artes Organizamos una expo-venta con la Universidad de Londres Entonces el curador James Sowell seleccionó 13 artistas de la Esmeralda de octavo semestre Y va a haber una expo-venta de sus obras en el Salón Azul de la Universidad de Londres En el campus de la Plaza Luis Cabrera Entonces esa parte creo que de conjugar a muchos actores Lo logró hacer el corredor, tener el diseño, los hoteleros, Arca Y alguien que apoye un nuevo proyecto y que se presente en otro foro de diseño Me parece que es muy importante ¡Gracias por ver el video!